... Nos encontramos con Juan Pablo Calero de Agromac. Hablemos de esta exposición, bueno, que han traído, por qué participar, empecemos por ahí, por qué participar de esta exposición de Melilla que le da a las empresas como ustedes. Bueno, buenas tardes, gracias por estar acá. Bueno, Melilla forma parte de lo que es el resto también de las otras exposiciones, como Cultiva, Prado y eso. Estamos trayendo lo que es Mixer, marca Triolite, desde Holanda. Después estamos trayendo, bueno, todo lo que es la línea de embolsados de Loito, de Argentina. Después todo lo que es la parte de forraje, cegadoras de Italia, bueno, rastrillos, algo diverso. ¿Por qué ha preguntado más el público que se ha acercado? Y ha sido variado, ha sido variado. Hemos estado las consultas pasadas por Mixer, cegadoras, rastrillos. En general, por todo han preguntado.